La primera mujer transgénero pone un pie en el fútbol profesional femenino de Argentina. En las canchas, Mara Gómez no solo puede hacer historia, sino sanar heridas con el apoyo de sus compañeras. Cuando empecé a jugar era mucho el tema de la discriminación, la exclusión, el maltrato, el maltrato verbal que había en la calle, en la escuela. La inclusión de personas trans no está regulada en la Asociación de Fútbol Argentino, pero Mara es reconocida legalmente como mujer bajo la ley de identidad de género. En el Club Villa San Carlos valoran su rapidez y remate al arco y desestiman conclusiones a priori sobre su cuerpo. Las principales hipótesis contra ella para que no participe son que va a tener más fuerza que el resto, y la realidad es que no, tengo varias chicas que son más fuertes. La federación puede pedir examinar sus niveles de testosterona para dirimir en qué categoría ubicar a un futbolista transgénero, una práctica realizada en varios lugares del mundo y que genera controversia. La discusión o el debate que se da en el alto rendimiento, sobre todo, está vinculada a esta disyuntiva entre lo biológico y lo vinculada a los derechos. Marcos Rojo ya disfrutaba de competir con hombres antes de afirmarse como varón. No se siente en desventaja física y mucho menos intimidado. Su sueño es jugar en la primera división masculina de Boca Juniors. Si sabes jugar a la pelota, ya está. Yo creo que no tienes una desventaja ni por la fuerza, ni por nada del mundo, o sea, es todo en base de práctica. Entrena en Unión del Suburbio, de la Liga Departamental de Gualeguaychú, en el sureste argentino. Pero Marcos todavía debe asegurar rendimiento futbolístico. El puesto no se lo regala a nadie. Se gana jugando. Se gana jugando en equipo, se gana jugando en lo individual. Con sus derechos muy vulnerados, la expectativa de vida de las personas transgénero no supera los 35 años de edad en América Latina. Mara y Marcos tienen 23 y 20, respectivamente, y quieren demostrar que en el fútbol pueden superarse, vencer injusticias y abrir caminos. Marcos. 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 Marcos.